Pero es que no me ha llamado. ¿Cómo lo busco sin parecer desesperada? Uy, mi gente, necesito su ayuda. Necesito consejos para no verme desesperada. Vamos a ver qué pasa. Él no te ha llamado. ¿Cómo haces para buscarlo y no verte desesperada? Lo llamo por telepatía. Mandarle un hola, una carita, una carita de triste, abandonada. A ver, a ver, ¿cómo es eso? La mente tiene un poder inmenso. Si tú llamas a la persona con la mente, a mí me funciona. Siempre te va a devolver la llamada. ¿Coincide en el mismo lugar que va a él? No, yo no la buscaría. Depende de lo que me haya hecho, yo no la buscaría. Le mando un chat. ¿Y qué le dicen a la persona? Que la extraño. Ella no te ha llamado. ¿Cómo haces para buscarla sin tú verte desesperado? Trataría de buscar una amistad en común para acercarme a ella. Consíguete otro que te valore más, ¿no? Bien hecho. Pienso que si quieres ver a alguien simplemente le digo, dije, hey, ¿quieres salir hoy? Le digo, ¿me entiendes? Si yo lo quiero ver, ¿qué pierdo? Llamo a una amiga y le digo, oye, ¿tú has hablado con tal persona? ¿Podrías preguntarle qué está haciendo? Como para saber en qué situación está. Yo sigo siendo feliz, sigo poniendo mis estados, mi perfil en WhatsApp. Y cuando él viene, di que escribíme. También lo dejo en visto para que aprenda. Mmm, llámame, 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 llámame. Vamos a ver si con el poder mental me llama. ¿Será? ¿Ustedes qué piensan? A Nayir Rodríguez le dice, hasta mañana.